Bueno, y la última cosa que quería decir de Ernesto Sevilla es el factor sorpresa. Él dice que el humor es la sorpresa. La sorpresa es el humor, joder, esto es así. Estoy mirando a la pantalla o a la cámara. La sorpresa. Ahí está la risa. La verdad es que Ernesto, con sus ocurrencias, nunca sabe por dónde te va a salir. También creo que parte de esto de ser lento y tener ese procesador lento raro, hace unas conexiones a lo mejor creativas diferentes. Y te sale con ocurrencias loquísimas. Como una asociación de ideas diferente, yo qué sé. Bueno, y nada, pues la sorpresa. La sorpresa hace risa, eso es así. Y luego también, aparte de la sorpresa, pues sí, ese punto de reconocerse a sí mismo, de identificarse con lo que ha pasado, con lo que se ha dicho. Entonces, pues sí, la sorpresa. Gracias.